Beneficios de comer rambután. En este video conocerás al rambután, sus increíbles propiedades y beneficios para nuestro organismo, y hasta recetas deliciosas para incluirlo en tu dieta diaria de manera sencilla. Quédate hasta el final, porque también te daremos algunos tips y sus posibles efectos secundarios, así como qué grupos de personas no deberían comerlo. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el rambután? El rambután es una fruta proveniente del sudeste asiático, como Malasia e Indonesia, que tienen una forma bastante extraña y propiedades beneficiosas para nosotros. Su nombre proviene de la palabra malaya cabello, porque esta pequeña fruta del tamaño de una bola de golf tiene una cáscara llena de apéndices, que parecen pelos de color rojo y verde, lo que al final de cuentas le da una apariencia muy similar a la de un erizo de mar. Por cierto, el rambután es prima de las frutas Dimocarpus longan y lichi, por lo que cuando se pela tiene una forma muy parecida a estas, con una carne blanca translúcida, de sabor dulce cremoso y una semilla en el centro. Afortunadamente, además de tener un sabor dulce, el rambután es muy nutritivo y posee varios beneficios para nosotros, que van desde mejorar la digestión y ayudarnos a bajar de peso, hasta mejorar nuestro sistema inmune. 7 Beneficios de comer rambután Bueno, ahora que ya conoces bien a esta fruta, vayamos a conocer cuáles son sus beneficios más importantes. Número 1. Puede ayudarte a perder peso. Justo como las demás frutas, el rambután tiene la capacidad de promover la pérdida de peso, con el tiempo, e incluso prevenir el aumento de peso. Esto se debe a que el rambután es relativamente bajo en calorías, en proporción con la cantidad de fibra que nos da, pues tiene 75 calorías y hasta 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta, algo realmente bueno para nuestro sistema digestivo. Esta fibra nos ayuda a mantenernos llenos por mucho tiempo, lo que sin duda reduce la probabilidad de que comamos en exceso, promoviendo así una pérdida de peso, ya que no tendremos tantos antojos. Adicionalmente, la fibra soluble de esta fruta puede disolverse en agua, convirtiéndose así en una substancia gelatinosa, que dentro de nuestro intestino puede retardar la digestión y la absorción de nutrientes por parte del organismo. De esta forma, se reducirá nuestro apetito y nos sentiremos llenos por más tiempo también. Y por si eso no fuera poco, el rambután también contiene una buena cantidad de agua, lo que nos ayuda a mantenernos hidratados, lo que se sabe contribuye a no comer en exceso. Con todo esto y en conjunto con una buena alimentación y ejercicio regular, podemos decir que comer rambután de forma regular podría ayudarte a mejorar tus resultados al bajar de peso. Número 2. Puede ayudarte a combatir infecciones. Otro beneficio importante del rambután es que puede contribuir a que tu sistema inmunológico sea más fuerte, gracias a su alto contenido de vitamina C. Por ejemplo, gracias a la vitamina C que contiene, puede aumentar la producción de glóbulos blancos en la sangre, lo que ayudará a que nuestro cuerpo pueda combatir infecciones de manera más efectiva. Y por otro lado, no obtener la suficiente vitamina C puede debilitar nuestras defensas. Así que al comer rambután estaremos matando dos pájaros de un tiro. Número 3. Ayuda a mejorar tu digestión. Como mencionamos anteriormente, el rambután tiene un alto contenido de fibra, lo que además de ayudarte a bajar de peso, puede también mejorar tu digestión, para evitar diversos malestares como la inflamación estomacal. Por cierto, alrededor de la mitad de su contenido de fibra es insoluble, lo que quiere decir que pasará por tu intestino sin digerir, acelerando el movimiento intestinal y agregando volumen a las heces, lo que en conjunto con una buena hidratación reduce enormemente el riesgo de padecer estreñimiento. En cuanto al resto de la fibra, esta es soluble en agua, por lo que es uno de los mejores alimentos para las bacterias intestinales beneficiosas, también conocidas como flora intestinal. Gracias a estas bacterias, las células de tus intestinos obtendrán ácidos grasos de cadena corta, como el acetato y el bultirato, los cuales son indispensables para mantenerlas en buen estado y trabajando correctamente. Además, estos ácidos grasos de cadena corta ayudan a reducir la inflamación y mejoran los síntomas de ciertos padecimientos estomacales, incluyendo los comúnmente provocados por el síndrome del intestino irritable o la enfermedad de Crohn. Número 4. Ir rico en nutrientes y antioxidantes. Además de estar cargada de un delicioso sabor dulce, el rambután contiene varias vitaminas, minerales y compuestos vegetales beneficiosos para nuestro organismo, además de contener la misma cantidad de fibra que tendría una manzana, naranja o pera. El rambután es rico en vitamina C, el cual además de mejorar tu sistema inmune, ayudará a que tu cuerpo absorba mejor el hierro de tus alimentos. Asimismo, la vitamina C puede actuar como un poderoso antioxidante, lo que protegerá tus células contra el daño oxidativo, provocado por los contaminantes en el ambiente y desechos del organismo. De hecho, el rambután tiene tanta vitamina C, que con solo comer 5 o 6 frutos, tendrás hasta el 50% de tus necesidades diarias de esta vitamina. Y esto no es todo, pues el rambután también tiene una buena dosis de cobre, el cual es muy importante durante el crecimiento y mantenimiento de varias células del cuerpo, incluyendo las que conforman el corazón, los huesos y el cerebro. Adicionalmente, en esta fruta encontraremos otros nutrientes, como el potasio, magnesio, manganeso, zinc, hierro y fósforo. Todo esto con tan solo agregar unas cuantas frutas de rambután a tu desayuno o snack favorito. Número 5. Es bueno para tu corazón. De acuerdo a su perfil y los nutrientes que contiene, el rambután es una de las mejores frutas para mantener tu corazón en buenas condiciones. Para empezar, tenemos el hecho de que el rambután cuenta con potasio, el cual es conocido por controlar la presión arterial. Además, su alto contenido en fibra nos ayudará a reducir el colesterol en la sangre. Sin mencionar, por supuesto, que el folato y otras vitaminas B, que contiene el rambután, pueden disminuir la inflamación, reduciendo, de la misma forma, el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, hasta en un 25%. Otros nutrientes del rambután que es bueno para el corazón es la vitamina C, la cual ayudará a eliminar los radicales libres del cuerpo, los cuales pueden dañar las arterias con el tiempo. Número 6. Puede ayudar a combatir al cáncer. A pesar de que no existe un estudio que investigue los efectos directos del rambután contra el cáncer, se ha asociado desde hace mucho tiempo una conexión entre los antioxidantes en verduras y frutas, como el rambután y la prevención del cáncer. En el caso del rambután, esta fruta contiene muchos antioxidantes que pueden ayudar a combatir el cáncer con el paso del tiempo, como son la vitamina C y los compuestos metanólicos, fenólicos y las antocianinas. De cualquier forma, para obtener los mejores beneficios, te recomendamos comer únicamente el rambután fresco y no el enlatado o en conserva, pues estos llegan a perder su concentración de antioxidantes durante el proceso de envasado. Número 7. Ayuda a prevenir los cálculos Renales. Los cálculos renales son pequeñas bolitas de minerales como el calcio que se van formando en los riñones por desechos del cuerpo y que al llegar a un tamaño considerable empiezan a provocar dolores terribles, llegando incluso a provocar sangrado en la orina y otros problemas serios. Bueno, debido a que el calcio suele ser el principal mineral que contribuye a la formación de cálculos en los riñones, comer frutas que contiene un alto nivel de potasio como el rambután, puede contribuir a que tu cuerpo mejore la absorción de calcio en los riñones, lo que evitará la acumulación del mineral en este órgano. ¿Qué efectos secundarios tiene el rambután? La carne dulce del rambután es bastante segura para comer, pero no podemos decir lo mismo de la semilla y de su piel, pues estas contienen ciertas sustancias tóxicas que nunca deben ser consumidas por el ser humano. Pero no te preocupes, la piel y la semilla no son tóxicas al tacto, por lo que no hay peligro de que contaminen el resto de la fruta que te vas a comer. Estas sustancias tóxicas solo serán peligrosas a través de la digestión. Por otro lado, es probable que encuentres información en internet u otros lugares acerca de qué es seguro comer la cáscara o semilla bajo ciertas condiciones, pero es mejor no hacer caso y comer solo la pulpa dulce del rambután, para evitar cualquier efecto secundario negativo. ¿Quién no debe consumir rambután? ¿Quién debe tener precauciones? Las personas que padezcan de síndrome del intestino irritable deben bajo toda circunstancia evitar el consumo del rambután, pues se sabe que los azúcares de frutas naturales como el rambután pueden desencadenar problemas digestivos en personas con este padecimiento. Si al comer rambután experimentas malestar estomacal, consulta a tu médico o gastroenterólogo lo más pronto posible para investigar la raíz del problema y ver si no padeces del síndrome del intestino irritable. ¿Cuánto rambután es demasiado? Afortunadamente, el rambután es generalmente seguro para consumir todos los días. Además, tiene mucha fibra, vitaminas y minerales que podrían beneficiarte, sin mencionar todos los demás beneficios que ya sabes ahora. Sin embargo, esta deliciosa fruta contiene enormes cantidades de azúcares naturales, los cuales pueden elevar tus niveles de glucosa en sangre si los comes sin medida. Por lo tanto, se recomienda no comer más de 5 a 6 piezas naturales de rambután al día. Por supuesto, esta cantidad se reduce a la mitad o menos en el caso de los rambután, que vienen en almíbar. ¿Cómo incluir el rambután en tu dieta? Antes de ver cómo incluirlo en tu dieta, hay que hablar sobre la forma de preparar el rambután. En el caso del rambután fresco, debemos quitar la parte externa o cáscara con un cuchillo afilado. Después, solo tenemos que quitar la semilla amarga, que viene en el interior. Y listo, no hay nada más, ya podemos disfrutar de la fruta dulce y suave que queda. Por supuesto, como ya hemos mencionado anteriormente, tanto la cáscara como la semilla no se comen, pues pueden llegar a ser tóxicos si los ingerimos. Ahora, es muy poco probable que encuentres recetas con rambután en libros de cocina de occidente, pero básicamente esta fruta puede usarse como cualquier otra en tus comidas. Por ejemplo, la puedes usar para complementar tus ensaladas de verduras o frutas, e incluso agregarlas a un batido con algo de leche. También puedes agregarlas a tu helado o preparar un sorbete con rambután, o hacer una mermelada que puedes untar en tu pan para el desayuno, o un sándwich como aperitivo o snack. Por cierto, a la hora de comprar rambután fresco, siempre fíjate en el color de sus espinas, pues entre más rojas estén, más madura estará la fruta. Ahora ya conoces los múltiples beneficios del rambután y cuáles son sus posibles efectos secundarios y precauciones. Además, con las recetas que te compartimos será mucho más fácil incluirlas en tu dieta diaria, para no solo disfrutar de sus cualidades, sino también de su dulce sabor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cuáles son los beneficios de comer rambután. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.